Jalisco Gritar con calor, abrir este pecho, pachar este grito Qué lindo es Jalisco, palabra de honor El Jalisco se quiere de veras porque es peligroso querer a las malas Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantaré mucha bala Mujeres Jalisco primero o mismo en los hartos, calla en la calle a dar Mujeres cornidas de chulas de cara, así son las hembras que guardan la cara Jalisco no te rajé Me sale del alma Gritar con calor, abrir este pecho, pa' echar este grito Qué lindo es Arlisco, palabra de honor Abrir este pecho, pa' echar este grito Qué lindo es Arlisco, palabra de honor